Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los organizadores del Maratón de Boston dieron a conocer que todos aquellos corredores que no pudieron finalizar la competencia por las explosiones del pasado 15 de abril, tendrán la oportunidad de volver a correrlo el próximo año. Se estima que cerca de 5,633 personas no pudieron finalizar el recorrido, por lo que se les extendió la invitación a que corran y concluyan en 2014. Los participantes tendrán que pagar una cuota de inscripción, la cual aún no ha sido determinada, pero no volverán a clasificarse corriendo otro maratón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.